La edición limitada, que como sabéis es uno de mis vinos favoritos, que además tiene una excelente relación calidad-precio, lo podemos acompañar con prácticamente todo. Es un vino muy versátil, que acompaña igual platos de pescado, platos de marisco, pastas, carne, etc. Mira David, este es el plato que hemos escogido para la edición limitada, un poco siguiendo tus indicaciones. Al final lo que hemos hecho es una costilla de cerdo, hemos querido jugar con los tonos también un poco ahumados de un agridulce, con un poco de tomate, bueno, le hemos querido un toque vegetal, pero intenso, con lo que es un poco las coles de Bruselas, y también jugamos con un puré de ajo muy suave y limón. Como te he dicho, la edición limitada es un vino muy fácil de acompañar, es un vino, yo lo definiría como muy versátil, muy versátil, y creo que a este plato le puede ir muy bien. Está muy bueno además, ese punto de amargor que tienen las coles le va a fulmerar, porque tiene alguna notita amarga de tostaditos, muy agradable, y creo que es perfecto. Muy bien. Pues, espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!